Sí, el partido complicado porque es un rival difícil que tiene muy buenas individualidades y bueno, las sensaciones de que cuando nosotros manteníamos la posesión les hacíamos mucho daño y que el equipo en ataque ha respondido bien. Bueno, la pena es la sensación que te queda al final con un poco que ya has ganado el partido y que se bajan los brazos, pero bueno, muy contento porque era un partido complicado y hemos sacado los cinco puntos y ya queda un mes para volver a la Liga que era lo que queríamos, irnos lo más arriba posible, así que el equipo lo ha hecho. Mejor en la segunda que en la primera, ¿no? Sí, la primera parte es que, bueno, yo creo que errores nuestros les han metido en el partido y eso es una de las cosas que en un partido tan igualado no puedes hacer, pero se veía que cada latigazo nuestro era ensayo o casi ensayo y eso era lo que queríamos conseguir y luego los primeros 20 minutos de la segunda son muy buenos, teniendo nosotros la posesión, es verdad que somos un equipo que es difícil de parar y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. A nivel individual, partidazo de Hansi, unas lecciones de cómo jugar con el pie. Bueno, él es un 10 que nos puede aportar muchas cosas, también ha jugado con el balón en la mano él, ataca mucho a las defensas, es un jugador bastante rápido y con él juega el pie, es un buen jugador. Todavía nos falta que se acople, lleva poco tiempo aquí, pero nosotros estamos muy contentos con el rendimiento y seguro que de aquí va a mejorar y va, sobre todo a liderar la línea de tres cuartos que era un puesto que no teníamos. Ahora se acaba vuestra participación en la Liga, competición europea, te vas a ir como líder, porque creo que habéis empatado por la derrota de Alcovendas. Como ves los próximos días, las próximas dos semanas, Petrarca aquí, Calvisano allí. ¿Qué me valoras de todo este Tourmalet que tenéis que afrontar ahora? Sobre todo que nosotros hemos empezado a entrenar en agosto y no hemos tenido una semana libre, no la tenemos hasta dentro de dos, que es un calendario muy duro, pero que los chicos están aguantándolo muy bien y físicamente el equipo sigue muy bien. Bueno, ahora nos viene la guinda del pastel, ahora estamos líderes o estamos arriba, que era importante para nosotros y ahora la Copa Europa vamos a afrontarla con ganas de ganar el partido de casa. Si eso nos hace que podamos clasificarnos, genial, pero primero vamos a afrontar el partido de casa con el ánimo de ganarle, sabiendo que el Petrarca es superior a nosotros, es un equipo profesional, que es un equipo de una competición mucho mejor que la española, pero bueno, con las ganas y la ilusión, a ver si nos llega para ganar y si es con buen juego mejor.